anécdotas experiencias de trabajo y recuerdos inolvidable fue el encuentro que se protagonizó con fundadores del poder popular en el santiaguero municipio segundo frente en el marco del 45 aniversario de la fundación de los órganos de gobiernos municipales el encuentro se realizó en el museo frank país garcía sitio histórico que fue testigo de experiencias conmovedoras en conversatorios entre fundadores y las nuevas generaciones que fortalecieron el trabajo de gobierno local desde cada barrio y comunidad perfeccionando el trabajo comunitario y social siempre en representación del pueblo presidentes fundadores de consejos populares delegados antiguos presidentes de la asamblea municipal y hasta la primera diputada que representó a este territorio al lado del general de ejército raúl castro ruz galardonaron este encuentro que sirvió de enseñanza en el trabajo con el pueblo el poder popular me enseñó y como persona tengo una gran experiencia de cogida y con los presidentes con los compañeros que han trabajado con todos los cuadros de lo que significa la atención al pueblo no correspondió enfrentar incluso uno de los momentos que a mi juicio fue muy importante en el desenvolvimiento de la de la de la labor de los soldados de gobierno que fue la constitución de los consejos populares luego del encuentro realizaron un recorrido por el complejo histórico de museos patentizando la convicción patriótica dejando el sello de ser siempre humanitarios socialistas y revolucionarios de ese segundo frente john marabreo macías sísame informativo de la televisión cubana de la televisión cubana